Bueno, muy bien, hoy vamos, como ven, vamos a ver por qué Jesús, qué tiene que ver conmigo Jesús, qué tiene que ver con nosotros, qué, o sea, por qué Jesús me importaría a mí, por qué Jesús me tiene que importar, por qué Jesús, por qué debería seguirlo, por qué debería creerle, por qué debería importarme, por qué debería interesarme en seguirlo, ¿cierto? Eso es como una pregunta que a veces uno se hace como, bueno, Jesús, sí, sí, Jesús, Jesús, pero qué tiene que ver conmigo Jesús, eso es como una pregunta a veces natural que nuestro cerebro por la misma naturaleza se hace, por qué debo seguir a Jesús o por qué, qué hay en Jesús que sea interesante para mí, qué me puede dar Jesús, pues como nosotros los humanos siempre somos interesados, entonces decimos, qué me puede dar Jesús, entonces hoy vamos a ver por qué es importante, por qué debería ser importante creer en Él o por qué debería ser importante seguirlo o por qué es importante no debería. Dice en la palabra que hay una gran diferencia entre los que han creído y los que no han creído, los que han creído recibirán vida eterna, justicia y los que no han creído recibirán la ira de Dios, eso dice en su palabra. Quiero que vayamos a Juan 3, 35 y 36, por favor. ¿Quién tiene los micrófonos? Por ahí hay alguien que me ayude a leer, por allí atrás, por favor. Espera, espera Sammy que vaya, le voy a entrar en la mano, espera. El 35 y el 36, por favor. 3, 35 dice. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice? Que el que ha creído, ¿qué? Verá la ira de Dios. No, el que ha creído. Espera, ¿qué dice? Dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿El que cree en el Hijo, qué tiene? Vida eterna. ¿Y el que no cree, qué tiene? La ira de Dios y no ve la vida. Muy bien. Muy bien, Sammy. Gracias. Entonces dice que el que cree tiene la vida, el que no cree, la ira de Dios. ¿Qué es la ira? ¿Quién me puede decir qué es la ira? ¿Alguien? ¿Qué es la ira para ustedes? ¿Qué es la ira para ustedes, por favor? Es una emoción. Es una emoción, pero ¿cómo la escribes? Una emoción que produce en las personas, que produce en las personas, como… no sé cómo describirlo. ¿Quién lo puede escribir? Es una emoción que produce cuando algo nos disgusta. ¿Quién más puede escribir la ira? Espera, Sammy, que tienen que participar ahí detrás. ¿Tú vas a participar? Dale. ¿Qué es la ira para ti? Pues para mí… Es como el desenlace del enojo, es algo parecido al enojo, es la rabia hacia algo. Ok, ¿quién más me puede colaborar? ¿Qué es la ira? Bueno, para mí la ira consiste como un enojo o una molestación a una persona, ¿sí? Un ejemplo, a mí me cae mal un amigo mío, me enoja que está al lado mío. Hugo, me cae mal Hugo. Me enoja que está al lado mío o algo así. Eso es como una acción, bueno, acción no, sino, ¿cómo lo explico? Como una emoción que le disgusta a uno y le molesta. El enojo. Muy bien. ¿Brayán? ¿El, Brian? Yo, yo, yo. Yo creo que la ira es como ya algo que va dirigido hacia alguien, porque la Biblia dice, airados, pero no pequeis. O sea que la ira no es mala. Pero dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea que el enojo y la ira, bueno, son diferentes, pero creo que el enojo antes, luego la ira, cuando ya tomas como represalias contra alguien. O sea, en realidad uno puede estar irado, pero no, es más como entre una acción, pero antes de una acción. Ok. O sea, del mismo modo, en sentido contrario, hombre con hombre, mujer con mujer. Pues yo diría que la ira es la acumulación de varias acciones o sentimientos que una persona normalmente reprime. y eso genera como esa, ese sentimiento, o sea, la represión de varias cosas que genera ira. Y termina en un desenlace violento. Bueno, muy bien. Pero esta palabra es fuerte porque dice que la ira de Dios, imagínense si la ira de nosotros es una cosa tenaz cuando nos da ira, cuando nos da enojo, cuando alguien no hace lo que nosotros creemos que debería ser lo que debería ser. Imagínense cómo será la ira de Dios. Y esta palabra es fuerte y es difícil de entenderla. Pero Dios, ira, pero si es Dios, ¿por qué va a tener ira? Pero si entonces yo no creo en Dios, entonces va a tener ira. Ah, no, pues maravilloso Dios. Pero dice la palabra que la ira de Dios caerá sobre los que no creen. Y es difícil, es difícil de entender esta palabra. ¿Por qué es difícil de entender? Porque primero para entender esto tenemos que entender cuál es nuestra condición, cuál es la condición del ser humano. Quiero que vayamos un momento a Romanos 3.23. ¿Por qué el hombre debería recibir la ira de Dios? O debe recibir, o lo único que merece es la ira. Merece la ira, merece el castigo, merece estar apartado de Dios, merece la muerte. Son términos con los que nos vamos a ir relacionando en esta enseñanza. ¿Listo? Entonces, Romanos 3.23. ¿Me quieres? Ah, bueno, vale, Santi. Yo voy a leer Romanos 3.23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Jesús el Cristo. Muy bien. Si nosotros hacemos un flashback al principio de la Tierra, o de la creación más bien, nos vamos a dar cuenta que cuando el hombre estaba con Adán, voy a hacer algo rápido, y es que cuando el hombre estaba con Adán, pues el hombre desobedeció su mandamiento. Dios le dijo, no coma del árbol, del bien y del mal, todos no sabemos la historia. Y ahí, en ese momento, cuando Adán decidió desobedecerle, Adán quedó apartado, Adán y Eva quedaron apartados de la presencia de Dios. O sea, ya no se podían relacionar más con Dios. Y desde ahí hasta acá, todos nacemos con la misma brecha de Adán y Dios. Todos nacemos con la misma brecha. Ninguno, por nuestra propia cuenta, no nos podemos relacionar con Dios. No es como que, ¿yo me puedo relacionar con Dios directamente? No, no me puedo relacionar con Dios directamente porque hay una brecha que se rompió. Y aquí, como dicen romanos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos pecamos. Dicen la Biblia que todos somos pecadores, que todos nos apartamos de Dios, que todos desobedecemos y si ustedes son sinceros con ustedes mismos y se examinan, todos nosotros queremos jalar para nuestro lado, así seamos creyentes o no creyentes. Nuestra carne siempre quiere jalar para nuestro lado, quiere pensar lo que yo quiero, hacer lo que yo quiero. Siempre estamos en una constante lucha con el mundo, con las cosas de esta carne, porque el mundo nos dice, usted tiene que ser de tal manera, usted tiene que hacer otra, tiene, tiene, tiene que, nos pone cargas el mundo y la carne quiere eso, quiere que usted, no sé, muchas cosas. O sea, el mundo te puede decir que lo bueno es la rumba, que lo bueno es el éxito, que lo bueno es ser millonario, que lo bueno es el sexo descontrolado, que lo bueno es, bueno, que lo bueno son las drogas, todo lo que ofrece el mundo te lo ofrece y la carne quiere eso, la carne, nosotros como humanos queremos eso porque eso es bueno, bueno para la carne, bueno entre comillas, o sea, le hace sentir placeres a la carne. Entonces, todo el tiempo nosotros queremos eso, queremos eso, queremos dinero, queremos ser exitosos, queremos las cosas que nos hagan sentir placer, todos queremos desobedecer, todos queremos irnos para allá. Y esa es la gran brecha que se abrió desde el momento de Adán, esa es la gran brecha, nosotros nos apartamos totalmente de Dios, decidió Adán desobedecer y desde ahí todos estamos desconectados. ¿Listo? Vamos un momento a Juan 14.6, porque después de que esa brecha se abrió, pues Dios nos va a dar una solución también a esa brecha, no es que Dios nos haya dejado ahí apartados de él, sino que nos dio una solución a esa brecha. ¿Quieres leer? Dale, lee por favor. Juan 14.6, mira con el micrófono. Según esto, ¿quieres preguntar o quieres leer? ¿Qué quieres hacer? Esto está encendido. Según eso, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14.6. Muy bien, Sammy, muy bien. Entonces, si uno pensaría que Jesús es egocéntrico, que Jesús es una persona, como se dice cuando una persona está subida, mejor dicho, petulante, excluyente, que dice, yo soy el camino, yo soy el único camino, soy la única verdad y solo en mí van a encontrar vida. ¿Cómo es eso? Si estuviera uno entre nosotros y dijera eso, diríamos, este man... Pero el que aquí en la Biblia, en el Antiguo Testamento, fue profetizado, ¿qué iba a venir? ¿Qué iba a nacer? ¿Dónde iba a nacer? ¿Cómo iba a morir? ¿Qué iba a hacer? Todas las profecías que se hicieron en el Antiguo Testamento se cumplieron en Jesús y vino Jesús y dijo, yo soy el camino al Padre y los que estaban con Él, o sea, su pueblo, no lo vieron. Entonces, ¿cómo es esto? Otra vez, se rompe una brecha entre Dios y el hombre, pero hay una solución que Dios nos da y dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, como todos nosotros estábamos apartados de Dios, como todos nosotros estábamos con la brecha, merecíamos la muerte, merecemos la ira de Dios, merecíamos la ira de Dios si no creíamos. Espera, espera, termino la idea y ya te doy. Entonces, merecíamos, entonces, ¿eso qué es? Esa es la justicia de Dios, ¿cierto? La justicia de Dios, si alguien aquí roba, ¿qué merece? ¿Qué? ¿Ira a la cárcel? Si se roba una chocolatina, ¿merecir a la cárcel? Si alguien roba, si alguien mata, si alguien le hace algo malo a su compañero, pues merece una justicia humana, ¿cierto? Es incorrecto. ¿Es incorrecto? Es lo que está haciendo. ¿Qué querías preguntar? Yo quería preguntar que cuál es esa brecha, porque digamos, tú dices que hay una, o sea, desde que pecamos nosotros ahora como que tenemos una brecha entre Dios y nosotros, pero ¿qué es eso entonces que no puedo hacer? No, ya lo había hecho, no te puedes relacionar con Dios directamente. O sea, ¿cuál es esa relación que tengo con Dios? Ya vamos para allá, ya vamos para allá, porque aquí está, como te digo, por medio de Jesús, tenemos el camino al Padre, ¿cierto? Él dice, yo soy el único, nadie puede venir al Padre, si no es por mí. O sea, no hay otro, no hay en otro, no hay en otro, no hay otro en la tierra, no hay otro en el universo, en el que podamos ir, que nos podamos relacionar con Dios. Antes, si ustedes se dan cuenta en el Antiguo Testamento, antes de que viniera Jesús, ellos no podían, o sea, el único, podía solamente el sacerdote en el templo, solamente el sacerdote podía ir ante la presencia de Dios. Y la presencia de Dios era tan fuerte, que algunas veces mataba a la persona porque, por su pecado, tenían que estar completamente purificados, santos, limpios, y entraban a la presencia a presentar el sacrificio, y a veces los tenían que amarrar para sacarlos, porque morían ante la presencia. Pero, ¿qué hizo Jesús? Rompió ese, rompió esa, 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 esa brecha, ese, ese vacío que había, porque ahora nosotros, por medio de Jesús, podemos acercarnos a Dios, ahora, de nuevo, y llamarlo Padre, y llamarlo, y llamarlo Padre nuestro. ¿Sí, está claro? O, pues, es que, o sea, yo lo, bueno, sí, o sea, bueno, ahora, gracias a Jesús, yo me puedo acercar a Él, pero, Él, ¿qué fue lo que me dio además del hecho de que me pueda acercar a Él? Ya, ya vamos para allá, ¿listo? Si quiere la, quiere la tapita premiada. Entonces, estamos en lo de la justicia, si nos, si está la justicia de Dios, dice que, el centro, el, la base de su trono, es la justicia, en Salmos dice que en la base de su trono, es la justicia, ¿cierto? Entonces, si es la justicia, todos nosotros, merecemos la muerte, merecíamos la muerte, si no, si no está Jesús, en la mitad, ¿sí? Él es el único mediador. De igual manera, el hombre, de igual manera, el hombre, cuando, 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 cuando pecó, ¿sí? Cuando, lo que le estaba contando, cuando lo, cuando lo de Adán, de esa manera, el hombre, cuando pecó, entonces, Dios necesita juzgarlo de alguna manera, o sea, necesita establecer su justicia, y, ¿cómo hace, cómo hace Dios? Entonces, dice, bueno, fuera de mi presencia, lo saca, y dice, Dios les había dicho, si ustedes comen de ese árbol, ustedes van a morir, ¿y murieron? ¿Murieron? No murió, no murieron, ¿qué murió de ellos? Su espíritu, o sea, la justicia de Dios, ahí se hizo, el mandamiento era, si ustedes comen del árbol, del conocimiento del bien y el mal, van a morir, comen, y, uno pensaría, pero entonces, ¿por qué no murieron? No, si murió su espíritu, el espíritu que había, que había soplado sobre ellos, murió, y desde ese momento, todos venimos con ese, con esa muerte espiritual dentro, es fuerte, es fuerte, pero, hoy necesitamos saber esa realidad, y hoy necesitamos oír esa realidad, nosotros, siempre que nos acercamos a Dios, siempre que nos acercamos a Dios, nos acercamos, buscando, alguna solución, de algún problema, físico, o del alma, porque es que nosotros estamos en este cuerpo, y sabemos cuáles son las necesidades de este cuerpo, las necesidades de este cuerpo, ¿cuáles son? comer, dormir, ir al baño, ¿qué más se me escapa? Tomar agua, ¿qué más es? ¿qué más es una necesidad indispensable, que nos morimos y no lo hacemos? Respirar, ¿qué más? Dormir, dormir, ¿tener en qué ocupar la mente? Bueno, pues necesidad, sí necesidad, sí, no, sí está bien, está bien, y las necesidades del alma, ¿cuáles son? ¿ustedes cómo se dan cuenta que tienen alma? ¿cómo se dan cuenta que tienen alma? ¿cómo se dan cuenta que tienen alma? ¿no tienen alma ustedes? ¿son como Bobar? le vendieron el alma al diablo, ¿cómo? pero hablen niños, hablen, por favor, ¿quién ha tenido una tusa acá? ¿una tusa? ¿qué significa eso? o sea, ¿quién ha tenido un desamor? mejor dicho, un desamor, un desamor, un desamor es la prueba más fehaciente de que tenemos alma, yo he tenido tusa de amor de noviazgo y he tenido tusa de papás, cuando me casé y dejé a mis papás, tuve una tusa, también, es que me sentí triste, que los extrañaba, que los quería llamar todo el tiempo, pero pues bueno, ya se superó, ¿no? imposible que nada, entonces nosotros sabemos que ahí está la carne y ahí está el alma, pero nosotros desconocemos que hay espíritu, nosotros desconocemos totalmente que hay espíritu, porque no nos damos cuenta de la necesidad, nos acercamos a Dios para solucionar una necesidad de que de la carne o del alma, o porque estamos enfermos, o porque nos falta plata, o porque nos dio un desamor y estamos heridos, o porque tenemos un pasado y no hemos podido perdonar, bueno, mil cosas por las cuales nos acercamos a Dios, lo que pasa es que la carne y el alma simplemente son usados para llevarnos a Dios, para que nosotros nos demos cuenta de ese vacío espiritual y de esa muerte espiritual que hay en cada uno, esa muerte espiritual y ese espíritu por el cual, y ese espíritu que también debe comer y también debe beber, entonces vamos por favor a Efesios 2.1, entonces nuestro espíritu también es un cuerpo que debemos darle de comer y darle de beber, si no le damos de comer y no le damos de beber, va a permanecer muerto y cuando muera nuestra carne y nuestra alma, pues no va a haber oportunidad, la oportunidad es mientras vivimos, de hacer vivir nuestro espíritu, de darle comida y de darle bebida. Vamos a Efesios 2.1, Efesios 2.1, ¿Quién me ha ayudado con Efesios 2.1 y 2? Ahorita por allá atrás porque solo me han leído por aquí adelante, Edivan por favor. Dice, y él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Él nos dio vida cuando estábamos muertos, ¿cierto? Y es que nosotros estamos muertos, en la carne no, pero estamos muertos en nuestro espíritu. Entonces, ¿a qué le dio vida? Le dio vida a nuestro espíritu, vida a nuestro espíritu. Dice, él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nuestros delitos y pecados. Esa brecha, esa brecha que se abrió con el pecado de Adán, esa brecha. Dice, en el versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire que ahora opera en los hijos de desobediencia. Quiero leer el siguiente, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, como les decía al principio, ¿qué es ese pecado? ¿Cómo sabemos nosotros que tenemos ese pecado? ¿Qué hay en esa brecha? Cuando nosotros queremos hacer lo que se nos da la gana. Esa es la respuesta. Cuando estamos en nuestros deseos, cuando nos dice que cuando, haciendo la voluntad de nuestra carne y la voluntad de nuestros pensamientos, ¿cierto? Si yo pienso entonces que quiero esto y que quiero y que yo debería hacer esto y debería hacer lo otro, y no me importa lo que piense Dios, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, porque es que es mi deseo y es mi carne y es lo que yo anhelo y es, esos son los deseos, esos son los deseos de mis pensamientos, los deseos de mi carne, los deseos del mundo, la corriente de este mundo, esos son. Cuando yo hago lo que a mí se me viene en gana, Dios no, sí Dios, todo bien, más bien ayúdame a que mis planes, ¿sí? Pero no, ahorita, ahorita todo bien, entonces ahí está, ¿cómo nos damos cuenta? Cuando hay ese, cuando hay esos deseos, cuando hay esa brecha, cuando, cuando nosotros, por más, digamos, sueños que cumplamos, por más cosas que tengamos, por más novios, novias, por más droga, por más rumbas, por más todo lo que tengamos, tratamos de saciarnos, tratamos de saciarnos, tratamos, tratamos y no podemos. Tenemos un trabajo, ay, pero quiero otro, mejor, no, este no me gusta, tenemos una universidad, uy, esta universidad está como chichi, quiero otra, me gustaría la otra, la del vecino, tengo una bicicleta, uy, pero es que esta bicicleta ya está, quiero otra, quiero otra, porque nunca nos vamos a saciar, nunca nos vamos a saciar, nunca, nunca, el hombre, el hombre nunca se va a saciar, ni con las cosas materiales, ni con las cosas del alma, a veces queremos, buscando, digamos, nuevas experiencias, no sé, me va a tirar de paracaídas, sí, a ver, sí, eso es, yo me tiré de paracaídas, y es severo, pero eso no, o sea, eso no es, no, en serio, uno a veces quiere como buscar nuevas experiencias, pues yo no lo hice con eso, sino lo hice por hacerlo, porque quería vivir la experiencia, pero no para, pero no buscando, que eso me sintiera sentir pleno, porque mi plenitud, mi plenitud, aquí está una palabra clave, la plenitud de la vida, si ustedes se sienten que no están plenos en la vida, que algo les falta, que algo ahí, por más de que hacen, por más de que estudian, por más de que trabajan, por más de que han conseguido cosas, sueños, metas, por más de que han tenido plata, no han tenido plata, por más de que han tenido novio, no han tenido novio, los han dejado, les han roto el corazón, la respuesta es, no hay respuesta en eso, no van a encontrarla, en nada, en nada de lo que ofrece aquí afuera, nada, nada la van a encontrar, si están tristes hoy, si están con un problema en el alma, van a, y salen ahorita a tratar de solucionarlo de cualquier modo, a tratar de solucionarlo con algo pasajero, no lo van a lograr, no se va a poder, puede que sea algo momentáneo, y cuando las personas vienen a Dios, cuando las personas vienen buscando a Dios, vienen buscando entonces una solución a ese problema del alma, o a ese problema del, de la carne, y si consiguen, solucionar su problema medianamente, ya dejan de buscar, ya dejamos de buscar, porque así somos, solo estamos buscando a Dios, para que nos solucione nuestra, nuestro inconveniente de la carne, listo, entonces claro que tenemos espíritu, claro que tenemos que, que alimentar a nuestro espíritu, quiero que vayamos a Juan, 6, 26, 27, por favor, Juan, capítulo 6, Atrás, ¿quién me ayuda a leerlo? ¿Tú ya leíste? Sí, pero no, deja otro que lea, otro que no ha leído, por favor, ¿Melisa? ¿Melisa quiere leer? Fabián dijo que Melisa quería leer, 6, 26 y 27, respondió Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan, y os haciasteis, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces ellos, a ellos se les había, les había, Jesús les había multiplicado el pan, cierto, y lo estaban siguiendo, y Jesús les dice esto, ustedes me están siguiendo, no por mis señales, no porque creen que yo soy Dios, ustedes me están siguiendo porque, porque les satisfaje, no, ¿cómo se dice? Satisfa, les satisfa, bueno, les di pan para que comieran, les quité el hambre, entonces ellos dicen, entonces Jesús les dice, ustedes me están siguiendo a mí, es por el pan, ustedes me están siguiendo a mí, es porque, porque les quité el hambre, entonces así como les digo, muchos de nosotros venimos, es para que Dios nos quite el hambre, en nuestra necesidad, que tenemos en nuestra vida, para que nos sane el corazón, para que nos sane las finanzas, para que nos sane la carne, para que nos cumpla un sueño, para que etc, etc, ¿cierto? Pero entonces Jesús les dice, usted por qué me está siguiendo a mí, usted me está siguiendo para que le solucione su problema, dice, dice aquí en el versículo 27, trabajen por la comida, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida, que a vida eterna permanece, o sea que hay una comida para vida eterna, ¿cierto? Hay una comida para el Espíritu, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre, entonces hay una comida, y ahora vamos a ver, la bebida, vamos a Juan 4.13, entonces, ¿qué necesita mi Espíritu para vivir? ¿Cuál es su comida? ¿Y cuál es su bebida? Veamos, Juan 4.13 y 14. ¿Listo? ¿Listo? No, ¿tú ya le diste? ¿Alguien otra vez? No, ¿ya le diste? Por eso. No, sí, lean por favor, todos tenemos que participar, las reuniones de todos, por favor. Dale, Alison, lee. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. No volverá. Volverá, sí. Ah, de la silla. Pensé que, sí, 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 pensé. Perdón, perdón. Más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, hay un agua para vida eterna y una comida para vida eterna, que Jesús nos dice, trabajen, no por la comida que perecen, trabajen por la comida que para vida eterna permanece. Hay una comida y hay una bebida. Vamos a... Ah, bueno, quiero poner un video para que... para poner un poquito más gráfico esto. Ayúdame ahí con la luz, Lina, por favor. ¡Gracias! 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 El sabio Justin Bieber. Pero son personas que lograron alcanzar sus sueños, alcanzar sus metas, alcanzar todo aquello que querían, lograron el dinero, las casas, los coches, la fama, los... Jim Carrey ganó un globo de oro, Steve Jobs nos dejó el iPhone para todo el mundo. Pero, ¿qué dicen todos al final? Dicen, ahí no está la respuesta. Todo eso es basura, al final. Nada de eso, nada de eso es la respuesta, nada de eso los va a saciar. Lo único que nos va a saciar es cuando encontramos la respuesta a nuestro espíritu, cuando le damos comida y bebida a nuestro espíritu. ¿Cómo? Por medio de Jesús, yendo a los pies de Jesús, creyendo en Él, buscándolo, conociéndolo, Él le va a dar vida a nuestro espíritu y Él nos va a poner otra vez en ese contacto con Dios. Yo les digo esto porque desde que yo entendí esta verdad, puedo decir que mi vida es plena y lo he visto en muchos de mis hermanos también, donde le encontramos verdaderamente sentido a la vida. ¿Para qué fue hecho el hombre? ¿Para qué fuimos hechos? ¿Cuál es el siempre nos preguntamos eso? ¿Pero cuál es mi misión en este mundo? ¿Para qué estoy aquí? Yo debería tener algo especial para hacer. La respuesta más importante para su vida es esta. Usted nació para creer en Jesús. Usted nació para servirle a Dios. Acérquese a Él. Él es el único que le puede dar la vida plena. Y si usted es creyente y se ha alejado, vuélvase a acercar. Vuelvase a acercar, vuelva a pedir perdón. Su misericordia es nueva todos los días. Y nos podemos acercar otra vez y decir, Señor, te quiero conocer fielmente, realmente. Jesús estuvo entre nosotros, lo conocimos, lo vimos, tenemos su palabra, tenemos su testimonio. Murió, pero resucitó. Él está vivo. Y hoy podemos nosotros llamarle Padre nuestro. Entonces, para terminar, una vez nosotros tenemos la vida del Espíritu, que sería lo óptimo que tengamos nosotros y nos demos cuenta, si hemos buscado darle vida a nuestro Espíritu o si simplemente hemos vivido dentro de una religión. Porque yo viví mucho tiempo en una religión creyendo que era cristiano, en iglesias, sirviendo, en alabanza, en audiovisuales. Porque yo amaba a Dios y creía que de esa manera yo ya estaba haciendo todo bien. ¿Cierto? Pero eso es la religión. Uno creyendo que por sus propios actos va a conseguir que Dios lo quiera a uno, el agrado de Dios o que Dios lo va a aplaudir a uno. No. Nosotros nacimos para servirle a Él, nosotros nacimos para acercarnos a Él, para que nuestro Espíritu tenga vida. Y una vez que nuestro Espíritu tiene vida podemos estar completamente seguros que si morimos vamos a estar por la eternidad con Él. Si hay incertidumbre en la muerte, Él venció la muerte y si Él venció la muerte nosotros también la venceremos porque Él lo prometió. ¿Listo? Entonces quiero que vayamos a Juan 3. Primera de Juan. Primera de Juan 3. ¿Quién me ayuda? Por allá atrás, por favor. Sí. Dale, dale. Lee, por favor. Y este es un mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo, Jesús, Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Entonces dice a nosotros toda la vida nos han dicho cumpla los mandamientos de Dios, cumpla los mandamientos de Dios. Aquí nos está diciendo cuál es su mandamiento. ¿Cuál es su mandamiento? Dice y este es su mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos lo ha mandado y que el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él y esto es lo que sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces una vez nosotros cumplimos el mandamiento de creer tenemos que amar a los otros como Él nos amó. ¿Cómo Él nos amó? ¿Cómo Él nos amó? Dándonos vida. Dándonos vida en nuestro espíritu. ¿Cómo amamos nosotros a las demás? No. Te amo, te amo, te amo. Te amo. No, sí, sí. Perfecto. Todo lo que haces es perfecto, perfecto. Te amo, te amo. Eres así. Bien, bien, bien. No, te predico. Te doy la vida en el Espíritu también. Esa es la manera como también amamos. Una vez nosotros hemos sido amados, estamos llamados y el mandamiento es amar a los demás. Tengo otro video. Tengo otro video. Pero, espera a ver. Sí. Te doy la vida. Te doy la vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si su vida no es plena, si su vida no es feliz, si no lo ha encontrado, en él está la respuesta, en él está la plenitud de la existencia. Y si ha creído usted y todavía no se siente pleno, examínese si todavía está siguiendo los deseos de su carne, los deseos de su alma, la corriente de este mundo. O si realmente se ha arrodillado ante él y quiere hacer su voluntad. Ya vimos, su mandamiento es que amemos a los otros como él nos amó. Entonces nada chicos, pongámonos de pie y oramos.